Una visita diferente a los jardines de la Alhambra es la que se puede realizar con este libro en las manos. En sus páginas podemos descubrir las especies vegetales más significativas del recinto y disfrutar de ellas de un modo u otro, según la estación del año. Hasta 365 plantas significativas del monumento, una parte importante de las más de 600 que hay en este lugar. Plantas de la Alhambra, 80 especies imprescindibles, es el título de esta publicación de la Alhambra coeditada con la editorial Miguel Sánchez. Se han seleccionado 80 especies que hemos llamado imprescindibles para su conocimiento. Tras las ilustraciones de estas 80 especies imprescindibles está Pilar Campos. Realmente la extracción botánica es una extracción mucho más detenida, que necesita mucha hora. Y luego el proceso, pues una planta a lo mejor empieza a dibujarla en primavera, pero luego en otoño tienes que hacer los frutos y mientras llevas tres a la vez. Ha sido un poco complicado. Cada una de las especies consta de una rigurosa ficha, encabezada con el nombre científico y el común, la situación, localización y el uso de la planta dentro de la Alhambra. Además encontramos una serie de planos ilustrados. Cartografía que permite también al visitante saber dónde están esas plantas o las más significativas. Y por otra parte también con un material que describe los jardines de una forma global. A lo largo de sus más de 300 páginas encontramos plantas de todo tipo. Principalmente plantas ornamentales que se encuentran en los jardines. Hay plantas también forestales que están en los paseos y en los bosques. Y plantas también hortícolas. Un libro al alcance de todos del que se han editado 2.000 ejemplares en español e inglés. Gracias. Gracias.